Bienvenidos a la sección de novelas ligeras de Bluelock, ya pasamos por la de Izagi, Nagi y ahora le toca a Bachira. Capítulo 1 Vamos a Osaka Bachira Meguru, segundo año de bachillerato. De camino a casa después de un partido de práctica el anochecer de verano todavía es caluroso. El fútbol puede ser aburrido, pensaba Bachira. Dejó escapar un pequeño suspiro y hoy también fue fuertemente regañado. Recuerda que le decían Bachira a dónde vas a pasar la pelota, no pases la pelota donde no hay nadie. El pase de Bachira pasó muy por encima de la cabeza de un compañero de equipo y luego rodó hacia el espacio vacío. Le gritaron mucho, pero en la imaginación de Bachira ese era el único lugar para hacer el pase. Se puso detrás de la defensa y dio tres pasos más. Una superestrella mundial definitivamente marcaría un gol súper especial desde ahí. El único problema es que lo que imaginaba Bachira no se transmitía al resto de sus compañeros y a su entrenador. Lo ven como un pase ininteligible. ¿Por qué no pueden entenderme? El fútbol puede ser tan aburrido. Otro suspiro salió. Bienvenido de nuevo. ¿Qué ocurre? Parecías deprimido. Preguntó la madre de Bachira que pasaba su pincel por el lienzo. Nada, solo un poco cansado. La madre de Bachira es pintora y siempre está cubierta de pintura. Ya sea su ropa de trabajo en general o su hermoso rostro con rasgos claros. En el lienzo hay un monstruo con llamas azules. ¿Estás seguro de que estarás bien? Me iré por una semana a partir de mañana. Estoy totalmente bien. Suerte con tu exposición individual, Yu. Su madre, Bachira Yu, ha estado pintando cuadros con el tema monstruo. Un monstruo que lanza una mirada penetrante desde las llamas parpadeantes. Aunque haya varias interpretaciones, sus pinturas son muy aclamadas. Y este año realizará una exposición individual en Osaka llamada Exposición Kaibutsu. Osaka, ¿eh? Quiero ver las pinturas de Yu. Bachira ama esas pinturas de monstruos. Ahora son las vacaciones de verano y no hay clases. Está acostado en la cama y busca la ruta de Chiba, su lugar, a Osaka, en su teléfono inteligente. Después de mucha investigación, encontró la ruta nacional 1. Va de Tokio a Osaka. Para su gran sorpresa, la ruta nacional 1 comienza en Nihonbashi y termina en Osaka. Pasa por Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Mie, Shiga y Kioto hasta Osaka. ¿Eso significa que puedo caminar por la ruta nacional 1 hasta Osaka? Pensaba. No, no es tan simple. La ruta nacional 1 tiene 730 kilómetros de largo con montañas y valles. Hay muchos pasos de montaña que se dice son peligrosos. Sin embargo, en la mente de Bachira ya se había creado un camino directo a Osaka. Tengo una buena idea, pensó. A la mañana siguiente, por favor, quédate en casa durante una semana, ¿de acuerdo? Sí, lo haré, cuídate. Bachira despide a Yu con una sonrisa. Después de confirmar que ya no estaba a la vista, rápidamente se preparó para salir. Pone su saco de dormir, billetera y teléfono en su mochila. Está bien, ahora estamos listos. Todo lo que queda es la pelota. Eso es todo lo que tiene. Mientras regatea, se va a Osaka. Pateó la pelota y salió de su casa en Chiba. Primero vamos a Nihonbashi, el punto de partida de la ruta nacional 1. Las vacaciones de verano de Bachira Meguru. Comienza con su viaje regateador. Capítulo 2. Ruta nacional 1. Después de tomar el tren desde su casa a Chiba, el sol y la temperatura eran bastante altos cuando llegó. Pero la emoción de Bachira era tan alta como siempre. Con entusiasmo renovado, patea la pelota, regateando a un hombre de negocios con traje con un movimiento fluido. Seguiré, seguiré a toda velocidad, decía. Mientras mira la señal de tráfico azul que dice Ruta nacional 1, se lanza. Luego pasa por Chudoru hasta Sakura Doni. Ganó una carrera solo contra un chico guapo que viaja en una patineta eléctrica y se emocionó aún más cuando vio la torre de Tokio. Enemigos, decía. Como si estuviera siendo envomitados, multitudes de personas salieron de la estación del metro, por lo que redujo su velocidad. Una joven que repartía pañuelos ofreció pañuelos diciendo por favor tome esto. Llevaba una minifalda roja brillante y una camisa amarilla. Los mismos colores del bar de karaoke cercano. Un hombre con un celular en la mano la empujó por detrás. Se tambaleó hacia atrás y los pañuelos se derramaron de la cesta que sostenía en la mano. En cámara lenta los pañuelos que anuncian en el karaoke son lanzados al aire. Todos ellos fueron atrapados antes de que golpearan la acera. Bachira agarró dos pañuelos con la mano derecha y uno con la izquierda. Además, uno se coloca en el muslo y otro en el peine del pie. Aquí tienes, le dijo. Volvió a poner los pañuelos en la canasta que sostenía la joven. Gracias. Pero la joven en medio de la metrópoli tiene una mirada atónita. Esto es magia, un milagro, una habilidad psíquica, pensaba. Ella realmente no sabía lo que pasó. Pero de todos modos se salvó. Y lo más importante, este niño no es súper lindo. Tiene ojos grandes y una sonrisa con cero cautela. Tanto su cabello suelto como su flequillo recto lo hacen lucir más inocente que nunca. La joven, Enki Yoshiko, de 24 años, ha declarado durante mucho tiempo que su tipo favorito era un tipo más que pueda rodar en la palma de su mano. Pero esa sonrisa con esos ojos brillantes es una falta. Espera, le detiene a Bachira que está a punto de irse. Quería devolverte algo, pensó, pero no tenía nada más que dar. Lo siento, aquí tienes algunos pañuelos si quieres. En verdad, gracias. Bachira los acepta feliz. Estos pañuelos son gratis, pero es una sonrisa que no tiene precio. Sí, aún puedo dar lo mejor de mí, pensaba la chica. Han pasado tres años desde que se mudó a Tokio, desde Amori, para convertirse en actriz. Ha fallado en todas las audiciones que ha tenido y solo ha tenido algunos papeles menores en la compañía de teatro a la que pertenece. Su corazón está completamente roto, pero no puede decidirse a regresar a su ciudad natal, por lo que acepta un trabajo de medio tiempo. Pero hoy, gracias a ese chico lindo, ella tiene la motivación para vivir. Al día siguiente, Yoshiko hizo una audición para su compañía de teatro y ganó su primer papel principal. Yoshiko dijo, el poder de ese chico lindo es formidable y debe haber estado profundamente agradecida con Bachira. Ignorando el poder que le había dado a la joven, Bachira siguió por la ruta 1. Pronto los rascacielos desaparecieron y empezaron a crecer los condominios y la vegetación. Los edificios se hicieron cada vez más bajos y la carretera nacional se hizo más y más ancha cruzando el río Toma y entrando en la ciudad de Kawasaki. Y luego se puso el sol. Por la noche, por supuesto, se quedó la intemperie. Encontró un parque con fuentes de agua, baños y bancos que usó de camas y decidió quedarse ahí. Estoy cansado. Se acostó con su saco de dormir como almohada. Tal vez llegue a Osaka mañana. Yu, te sorprenderás. No, en lo absoluto. Todavía no ha recorrido ni una décima parte del camino. A este ritmo, su madre estaría de vuelta en casa en Chiba cuando él llegara a Osaka. Pero él es tan simple que ni siquiera pensó en ello. Mañana también haré mi mejor esfuerzo, pensaba. Se acurrucó y cayó en un profundo sueño. Capítulo 3. El sueño de un monstruo. Bachira soñaba con su infancia. Está jugando al fútbol con sus amigos. Bachira tiene el balón y va adelantándose a sus tres amigos uno tras otro. Hace una finta, pasa la pelota a través de sus piernas y finalmente patea la pelota atrapada con el pie trasero. En un movimiento engañoso. Boom. Su talón izquierdo pega en el centro del balón y un agradable impacto recorre su cuerpo. Es tan divertido marcar un gol tal como lo imagino, pero sus amigos no parecen divertirse en lo absoluto. Bachira es tan fuerte que es aburrido. Dejemos de jugar al fútbol. Vayamos a casa y juguemos a otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Todos necesitan ser uno con la pelota. Entonces puedes hacer jugadas increíbles. Nada es más divertido que jugar al fútbol, dice Bachira. Los tres hacen caras como que, ¿de qué diablo se está hablando? Es raro. Eres raro. Da un poco de miedo. Sus ojos no están bien. Vamos, lo único que piensa es en el fútbol. Qué bicho raro. Todo el mundo se da vuelta. Yo no soy raro. Sintí una punzada de frustración. Antes de darse cuenta había aterrizado una patada de volea saltando en la cara de su amigo. No soy raro. Estaba tan frustrado y decepcionado que se pelearían con ellos, pero eres totalmente raro. ¿Crees que puedes ganarnos tres contra uno? Le devolvieron el golpe y lo siguieron golpeando durante un buen rato. Meguru no eres raro. Eso es lo que le dijo su mamá. ¿Verdad mamá? Sé que esos tipos están equivocados. Bueno, no creo que estén equivocados. Pelear es malo, pero es solo que no pueden sentir lo que tú puedes sentir. Ella pone un yeso pegajoso en la parte superior de su nariz. Entonces, ¿qué debería hacer? Solo quiero que jueguen al fútbol conmigo. Es mucho más divertido que jugar juegos. Se pregunta por qué no lo entienden. Eso es admirable, Bachira. Es maravilloso tener algo en lo que quieres creer. Solo vive tu vida creyendo en ello. Su madre sonrió feliz y le dio unas palmaditas en la cabeza con suavidad. Cuando las personas se vuelven adultas, quieren creer, pero olvidan cómo hacerlo. Entonces, si finges no escucharlo, eventualmente realmente no escucharás más a tu propia voz. Frente a su mamá hay un gran lienzo. Lo que estás tratando de creer es algo tan fugaz y precioso. En un lienzo como una pared, su mamá pasa su pincel. Es la voz del monstruo en tu corazón. Yo también siempre he confiado en esa voz. Había un monstruo como con una llama parpadeante en la oscuridad. Como una columna de humo que se eleva. Un monstruo azul y negro. Ese es el monstruo dentro de mamá. Entonces, ¿qué clase de monstruo hay dentro mío? El pequeño Bachira vuelve a jugar al fútbol. Pero ya no tiene amigos. Cuando pone la pelota en el suelo, aparece una llama azul negra. Es el monstruo. El monstruo viene a robar el balón. Hace rodar la pelota hacia atrás. El monstruo persigue la pelota más lejos. La pelota rebota suavemente entre sus piernas, gira y luego se detiene. Jugar al fútbol con el monstruo es muy divertido. Su mamá le dijo que ese monstruo era su amigo imaginario. Un amigo que nadie más puede ver. Solo para ti. Incluso si dicen que es raro, el monstruo jugará para él. Por eso es mucho más divertido. Bachira en su sueño se convierte en un estudiante de primaria y luego en un estudiante de secundaria. Llega mucho tiempo jugando al fútbol con un monstruo. Porque solo este monstruo entiende lo que imagina Bachira. Sin embargo, Bachira en el banco está durmiendo con una cara de inocente durmiente, chupándose el pulgar. Mamá, quiero uno. Quiero un amigo de verdad con quien pueda divertirme jugando al fútbol. Capítulo 4 Dos personas muy afortunadas A la mañana siguiente lo despertó el sonido de una conducción brusca. Un camión estaba estacionado al costado del parque y un joven con una toalla blanca envuelta alrededor de su cabeza que parecía ser el conductor, corría hacia el baño. Bachira se estira. Siente que tuvo un sueño pero no puede recordar cuál fue. Hace un buen tiempo y parece que hoy volverá a hacer calor. Se levantó, pateó la pelota y cuando escuchó un grito desde el baño. Ah, el papel. Sin papel. ¿Papel? De repente Bachira hurga en sus bolsillos. Tenía mucho, esos son los pañuelos que le dio la joven. Así que esto es lo que significa no tener ni a Dios ni a Buda, decían desde el baño. Bachira dijo, si no te importa toma esto. Arrojó uno de los pañuelos desde arriba al hombre que gritaba de dolor en el cubículo del baño. Muchas gracias, maldita sea tengo tanta suerte. Cuando me quedé sin papel fue mala suerte hasta el punto de que incluso Dios me abandonó, exageraba el chico. Bachira también estaba haciendo su trabajo en el urinario cuando escuchó el sonido del agua siendo descargada y un hombre salió. Traqueteando y apretando su cinturón. Eres un dios, gracias. Bachira estrechó la mano de Bachira, que por cierto ninguno de ellos se había lavado las manos en ese momento, y el hombre era demasiado amistoso. De mente abierta y hablaba mucho. Me salvaste. De repente me dolió el estómago, estaba a punto de salir cuando me encontré del baño en el parque y justo cuando creo que estoy salvado, esta vez no hay papel. Muchas gracias. Entonces, ¿estás haciendo actividades del club ahora? Es mucho trabajo con el calor. No, estoy regateando a Osaka, le dijo. El hombre pregunta ¿en serio? Sí, nos vemos. Los ojos puros muestran lo serio que es. A Osaka, regatear a Osaka, pensaba. Espera, el hombre detuvo a Bachira, que ya había comenzado a regatear. Te llevaré a Nagoya. El hombre señaló con el pulgar el camión. Tengo suerte, pero tú también tienes suerte. Estaba de camino a Nagoya, es el destino, ¿no? El hombre es Hanashika. Kazuya, de 28 años, era un camionero que se dirigía a Nagoya para entregar algunas mercancías. El camión aceleró al entrar a la carretera. Por cierto, chico, ¿cómo te llamas? Bachira Meguru, segundo año de secundaria. Ya veo, yo soy Hanashika. Te invité aquí solo, pero ¿no aprendiste que no debes seguir a un extraño? Bueno, por lo que parece, soy un buen tipo, sin embargo. No eres alguien desconocido, ¿verdad? Hanashika estaba muy conmovido por las palabras de Bachira. El camión se desacudió violentamente y se desvió hacia el siguiente carril. Si no hubiera sido una carretera matinal con poco tráfico, habría una alta probabilidad de que hubiera muerto. ¿Eres un fan mío por casualidad? le preguntó. Sus manos tiemblan mientras agarra a volante. No, no lo soy, dijo Bachira. Inmediatamente lo ñía con una sonrisa. Solo pensé que te había visto en alguna parte antes, y luego vi esto en el tablero. Ahí, encima de mapas y revistas, había un volante para un concierto en vivo. Entre las imágenes de varios comediantes hay un dúo de comediantes con su estilo ridículo de trajes blancos, pajaritas doradas y brillantes. Verás, he dejado de ser comediante, le dijo. El rostro de Hanashika se distorsionó con una mirada osca. Tuvo un dúo de comedia que no vendió bien. Y Hanashika se encargó de ser el hombre serio, pero hace un año, su socio, quien se encargaba de ser el hombre divertido, y sus guiones se emborrachó y escribió cosas malas sobre celebridades de renombre en Twitter, por lo que provocó una gran tormenta. Como dúo, Hanashika también tuvo que disculparse, pero su conferencia de prensa de disculpas generó aún más controversias debido a las excusas que se dieron. Bachira recordó esa noticia. Olvídalo. Hanashika extendió la mano y le robó el volante para el concierto en vivo que había estado guardando a reganadientes. En el mundo de la comedia, solo unos pocos afortunados sobreviven. No tuve tanta suerte. Ese escándalo ardiente se produjo justo cuando estaba empezando a conseguir trabajo como comediante. Desde niño, siempre había sido un fanfarrón y le encantaba hacer reír a la gente. Siempre había soñado con convertirse en comediante y aparecer en televisión. Ese sueño se hizo realidad de la peor manera posible. No tiene más que remordimiento por esa conferencia de prensa de disculpas. Estaba tan asustado que expuso su apariencia miserable y patética ante todo el país. Había soñado con ser comediante desde que era un niño, pero después de intentarlo me di cuenta de que no es tan fácil. He aprendido que los sueños no se hacen realidad tan fácilmente. La vida no es fácil. Cuando crezcas, hay algunos sueños a los que tienes que renunciar. Su voz se vuelve más tranquila mientras murmura. Si tan solo su compañero no se hubiera emborrachado, y hecho eso en ese momento, si tan solo hubieran realizado una conferencia de prensa de disculpas más adecuada, si tan solo se hubiera contenido seriamente cuando su socio dijo que renunciaba. Pero ¿sabes qué? Si tan solo tuviera más suerte, entonces tal vez ahora... Miró hacia un lado y vio que Bachira estaba viendo un video en su teléfono. ¿No me estabas escuchando? Qué divertido, este popular comediante. Puede que tengas una cara linda, pero eres un poco un demonio, ¿no? Bachira se reía carcajadas con el video. Ah, por cierto, ¿cuál es tu sueño? En cuanto a Hanashika, siente que no tienes suficiente para decir. Mío, dice Bachira, ser futbolista. Quiero jugar un fútbol emocionante en el escenario mundial con Messi, Ronaldo y Noel Noah. ¿Qué? Eso es imposible, de ninguna manera. Hanashika no es exactamente un fanático de fútbol, pero sabe lo bueno que son los muchachos que mencionó Bachira. He decidido que voy a jugar un fútbol emocionante. No me importa la suerte. Bachira pareció encontrar el video bastante divertido y no apartó los ojos de su teléfono. Eres demasiado libre, ¿no es así? Hanashika estaba asombrado, pero recordó su antiguo yo. A él también le habían dicho que era imposible que se convirtiera en comediante. Pero ignoró lo que le dijeron y siguió adelante. ¿Vas a dejar la universidad para convertirte en comediante? ¿Hablas en serio? Has subestimado al mundo. Tienes que enfrentar la realidad. Aunque sus amigos se burlaban de él, aunque sus padres los armoniaban, apretó los dientes y trabajó duro. Nunca pensó que se volvería del lado de criticar los sueños de otras personas de la misma manera. Eso es patético. Depende de ti decidir si es posible o no. Eso es un buen punto. Está bien, te compraré miokatsu en Nagoya. De verdad, dijo Bachira. No estás seguro, pero tienes suerte de poder ahorrar el dinero del almuerzo. Unos meses después, Hanashika se reencuentra con Bachira a través de la televisión en una habitación de su apartamento. Fue un partido entre la selección nacional sub-20 de Japón contra los 11 de Blue Lock. Y aún más, meses después, Bachira se enteraría en un programa de comedia que Hanashika volvió a actuar. Bachira recibió el famoso Mizokatsu de Nagoya y se separó de Hanashika. Nos vemos, Machira Meguru. Cuídate y gracias. Adiós, le dijo. Después de tocar la bocina para despedirse, el camión se fue. Capítulo 5. Budín de leche con chocolate fresco. La distancia restante es de unos 170 kilómetros desde Nagoya a Osaka. Es un camino duro con algunos cruces de montaña, pero Bachira regatea muy animado. Sin embargo, mientras se abría paso alegremente a través del paisaje urbano rural, algo pasa. Pudín de leche con chocolate fresco especial. La pancarta de una pastelería le llama la atención. Bachira ama los dulces. Estaba a punto de ser absorbido por la tienda, pero negó con la cabeza. Todavía estaba en medio de su viaje y no podía darse el lujo de desperdiciar demasiado. Justo cuando estaba a punto de rendirse, ocurrió un incidente. Un peligro. Bachira hace flotar la pelota al instante, patea la pelota con fuerza hacia el parabrisas de un auto que tenía delante. Una mujer grita ante el chirrido de los frenos. Masato dice. La madre, cuyo rostro está enrojecido, corre hacia su pequeño hijo que cayó de espaldas y lo abraza. Lo que sucedió es lo siguiente. Un auto descuidado casi atropella al niño en la puerta de la pastelería. Bachira se dio cuenta e inmediatamente golpeó el parabrisas con una pelota. Gracias a eso, el conductor se percató y el niño escapó por un pelo de ser golpeado. Mamá, ese hermano mayor con la pelota me salvó. Señaló a Bachira. Gracias, muchas gracias. La madre se inclinó repetidamente con su hijo. Por favor, come esto si quieres. Él no tenía intención de hacerlo, pero ella le entregó a la fuerza una bolsa de papel para agradecerle. Ese hermano mayor es increíble, yo también quiero jugar al fútbol, ¿verdad mamá? Sí, el fútbol es genial. Dicen eso y caminan juntos tomados de la mano. El niño cuya vida salvó Bachira crecería más tarde y se convertiría en un famoso escritor de una revista de fútbol. Pero aún no lo sabe. Entonces, ¿esta bolsa de papel es de una pastelería? Dentro había un budín de leche con chocolate fresco especial. La dulzura del budín hizo que sus pies se agitaran. Eso sí, tres es mucho. Es verano, por lo que pronto se estropeará y él no quiere tirarlo. Se ve delicioso. Antes de que se diera cuenta, un estudiante de primaria aparentemente de camino a casa desde la escuela intensiva estaba parado frente a él. Con lentes de montura negra se ve pequeño y serio. Es el tipo de chico que estudia mucho. Debe estar muy cansado. Se encorvó y miró fijamente el budín de leche con chocolate recién hecho. ¿Quieres un poco, chico de gafas? Cuando Bachira sonrió, el estudiante de primaria asintió, aunque vacilante. Se sentó a su lado. Muchas gracias. Él es un estudiante de quinto grado, río Ariquita. Normalmente no haría una locura como aceptar comida de un extraño, pero estaba tan agotado que no podía tomar una decisión tan normal. Rápidamente se lleva el budín regordete a la boca. Es muy bueno. Es bueno, cierto. Lo acabo de recibir de un extraño antes. De repente se sintió ansioso, pero no pudo resistir la dulzura. Río ama los dulces. Mientras comía el budín de leche con chocolate fresco como si lo bebiera, el azúcar fue absorbida por su cerebro, que estaba agotado por el estudio y su nivel de azúcar en la sangre aumentó, dándole más energía. Ya veo. Regateando a Osaka. Eso es increíble para alguien tan joven. ¿Asombroso? ¿En serio? Es una conversación entre un estudiante de primaria maduro y un estudiante de secundaria inocente. Te envidio. Yo también quiero hacer algo increíble como eso. ¿Y por qué no lo haces? No puedo hacerlo. Durante las vacaciones de verano tengo clases intensivas todos los días, desde la mañana hasta la noche. ¿Estudiar desde la mañana hasta la noche? No quiero eso. Cuando Bachira se sorprende, Río aparece abatido. Yo tampoco quiero ir a la escuela intensiva. ¿No quieres, pero vas todos los días? Eres raro. De estar abatido estaba aturdido. Alguien que es raro le dijo que era raro. Ahora que lo pienso, ¿por qué voy a la escuela intensiva? Pero es porque su mamá le dijo que lo hiciera. Pero esta es la primera vez que lo cuestiona. Son unas vacaciones de verano aburridas. Él quiere hacer algo increíble como este hermano mayor. Después de todo son vacaciones de verano. Voy a seguir adelante, dijo Bachira. Espera. Río quería hablar un poco más con este hermano mayor. Si no te importa, ¿por qué no te quedas en mi casa? Vivo en una posada de aguas termales para que puedas quedarte en secreto en una habitación de futón y disfrutar tomando un baño en el aguas termales. Creo que es mejor que dormir al aire libre. Aguas termales iré, dice Bachira. Así se aseguró un lugar para pasar la noche. Capítulo 6. Árbol sagrado. A la mañana siguiente, Río lo guió para escabullirse por la puerta trasera de la posada de aguas termales. Le preparó la ropa de cama, el baño y la comida para que su familia no se enterara. Fue una misión difícil y como si hubiera tomado un perro callejero y se lo hubiera escondido de sus padres. Pero Río lo logró. Si no te importa, tengo esto. Le entregó una bolsa de papel que parece un recuerdo. Yo hice estos muffins. Me gusta comer y hacer dulces, pero no sé si son buenos o no. Río parecía tímido y rascó la mejilla con su dedo índice. Es muy dulce. Ya te lo estás comiendo, le dice. Pero ver a Bachira comiendo mientras sonreía hizo feliz a Río. Influenciado por Bachira, Río trató de hornear panecillos en la cocina de su posada en lugar de hacer la tarea intensiva. Puede que sea algo pequeño en comparación con el viaje de Bachira, pero fue una gran aventura para Río no hacer su tarea de la escuela intensiva. Dejar que este hermano mayor se quedara a dormir sin decir solo a sus padres. No hacer la tarea y hornear muffins estaba nervioso, ansioso y culpable. Sin embargo, se alegraba de haberlos hecho. Por primera vez Río supo lo feliz que estaba cuando alguien comía su comida tan deliciosamente. Mientras tanto, Bachira ya se despedía. Después de eso, Río realmente se dedicó a hornear dulces. Le pidió a su madre que redujera sus clases en la escuela intensiva e hizo muchos dulces durante las vacaciones de verano. Eventualmente, su pasatiempo creció hasta el punto de que comenzó a hacer postres para servir en la posada. Lo que se convirtió en la comidilla de la ciudad. Y no pasaría mucho tiempo antes de que la posada se hiciera popular como una posada de aguas termales dulces. Con un famoso pastelero dentro. Ahora, bajo el sol del verano, Bachira entró en Mie desde Aichi. Hacía un calor abrasador. Aún así, siguió y siguió cruzando campos y montañas. No puedo más, pensaba. Detuvo su pelota y luego puso sus manos sobre sus rodillas. Se está haciendo tarde y era hora que él encontrara un lugar para dormir. Eso es lo que pensó. Luego había una puerta roja justo enfrente de Bachira. Era un santuario. Perdonen mi intrusión, decía. Era pequeño y viejo y no parecía que hubiera nadie ahí. Pero estaba limpio y había bancos en el jardín. Un gran árbol con muchas hojas está envuelto en una cuerda. Por lo que debe ser el árbol sagrado de este santuario. Decidió quedarse ahí por hoy. Una vez que se decide, es hora de pagar una visita. Hizo una ofrenda monetaria y luego batió las palmas en oración. Deseo jugar al fútbol con Noel Noah, Ronaldo y Messi. Ah, y también Benzema, Mbappé y... Era demasiado por 10 yen, él pensaba. Luego, a altas horas de la noche, se escucha un leve sonido de piedras pisadas. La débil luz de las farolas apenas alcanzaba la parte trasera de la puerta. Un hombre que vestía una chaqueta negra, pantalones negros y una máscara negra, entró sigilosamente al santuario a través de la oscuridad. Sostiene una barra de hierro curva, una palanca y mira a su alrededor. Hay un ladrón de ofrendas. Incluso si lo maldicen, está tratando de romper la caja de ofrendas y robar el dinero. Aunque es un santuario pequeño, hay festivales y bailes que se llevan a cabo en el verano. Por lo que la caja de dinero atrae una buena cantidad de ello. Mientras el hombre se acerca en silencio a la caja de las ofrendas... Sí, hola. De repente, grita de la nada y salta con sorpresa. Viró con miedo en la dirección de la voz, pero estaba demasiado oscuro y no podía decir dónde venía. Oye el crujido de las hojas y sabe que es la dirección del árbol sagrado que vio durante su inspección inicial. Las hojas temblaron notablemente más fuerte. ¿Qué estás haciendo? El árbol sagrado le gritó. Hola, lo siento, no volveré a hacerlo, dijo él. El ladrón de ofrendas sale corriendo aterrorizado. Oye, nunca volveré a hacer nada malo. Cambiaré mis caminos y trabajaré dignamente. Por favor, no me maldigas. Corrió para salvar su vida, cayendo muchas veces a lo largo del camino que se acercaba al santuario. Oye, oye. Incluso después de que el ladrón de ofrendas se hubiera ido, los gritos resonaron por los terrenos del templo. Oye, ¿qué estás haciendo? Zico, pásalo. No era mucho más. Era solo Bachira hablando dormido. Temprano en la mañana, Bachira se despertó con el canto de los pájaros que se reunían en el árbol sagrado. Fue otro día hermoso para él. ¿Qué es esto? Mientras se levantaba, notó un trozo de papel blanco en su estómago. Cuando lo recogió, era un omikuhi sin abrir. Son fortunas aleatorias escritas en tiras de papel en santuarios sintonistas. Y templos budistas de Japón. No tiene idea de por qué terminó ahí. Él no lo sabe, pero los omikuhis lo emocionan. Bachira no piensa mucho en ello e inmediatamente comienza a despegarlo. Se quita el pegamento y mira adentro. Excelente suerte. La persona que has estado esperando vendrá. Encontrarás tu destino. Cree en ti mismo y vive como lo seas. Una excelente suerte, pensaba. Cree en ti mismo y vive como desees. ¿No es agradable? Muy bien, hoy vamos hasta Osaka. Casualmente, puso el omikuhi en su bolsillo y pateó la pelota. Quizá fue un agradecimiento de los dioses por ahuyentar al ladrón de ofrendas. Pero Bachira no tenía idea de lo que había sucedido anoche. Cuatro meses después, Bachira encuentra su socio destinado, Izagi Shoichi. Capítulo 7. Cruzando un paso de montaña. Si cruzo esta montaña, estaré en Osaka, pensaba. Frente a las montañas verdes, gritó Bansai. Después de hacer un auto-stop y dar un paseo en una camioneta, finalmente llegó al límite de Kioto. Mirando el mapa en su teléfono, parece que Osaka está al otro lado de las montañas. Un solo camino conduce a las montañas. El camino no está pavimentado, pero es lo suficientemente ancho y espesa vegetación, bloquea la luz del sol. Un poco más. La meta está justo frente a él. Bond patea la pelota y acepta el desafío de cruzar el puerto de montaña. Seguiría adelante. La pelota rebota irregularmente en la tierra y él la patea y la patea y la patea y sigue pateando la montaña arriba. Pam, pam, me voy. Sin embargo, era el cuarto día de su viaje. Las piernas empiezan a gritar por la pendiente que sube, que se está poniendo físicamente dura. No, este no es el lugar de Báchira para rendirse. Más bien, comienza desde aquí. Máxima velocidad. Cuerpo completo y avance. El sudor que salió a borbotones empapó su camiseta. En las montañas, por donde no pasaba ni humanos ni autos, resuenan las voces de las cigarras y los gritos de Báchira. Avance, vamos y adelante. La pendiente se hace más empinada a medida que avanza. La pelota que pateó vuelve a él y si pierde la concentración, rodará por donde vino. Sigue avanzando, avanzando y avanzando. A diferencia del campo plano, la pendiente ejerce mucha presión sobre sus muslos y siente que sus músculos van a estallar. Sobre todo, la pelota rueda por aquí y por allá, por lo que no puede bajar la guardia ni un momento. Aún así, sigue pensando hacia adelante. Las cigarras ruidosas de repente se calmaron y luego vino el repiqueteo. La lluvia comenzó a caer, mojando el suelo en poco tiempo. Entonces, de repente, la lluvia se vuelve más fuerte. Es como si fuese una tormenta. Estaba empapado de la cabeza para abajo y se formó un río alrededor de sus pies. Abrió la boca para beber mucha agua. Se sentía bien enfriar su cuerpo en llamas. Se sintió bien, pero está en problemas. La pelota no rueda en absoluto debido a la resistencia del agua que baja por la pendiente. Jugó incluso bajo la lluvia, pero esta era la primera vez que jugaba con tal aguacero. Incluso si pateó la pelota pesada con fuerza, simplemente no rodaba bien. Si no rueda, entonces eso es todo. Simplemente no lo pongas en el suelo. Bachira dijo bomb y lo pateó con fuerza. Luego se lanza justo antes de que la bola toque el suelo y la patea de nuevo. Repetidamente corre y patea a alta velocidad. Levantando y dribleando. Una gran idea, pensaba. El aguacero tapando la vista, su cuerpo empapado y pesado, piernas más allá del límite de la fatiga. Esa peor de las condiciones es la razón de su máxima concentración. Levantar y driblear la pelota pesada hacia adelante, hacia adelante y más adelante. En las montañas remotas y en su batalla contra la lluvia. No voy a perder, pensaba. Eventualmente la lluvia comenzó a disminuir antes de que se dé cuenta la pendiente se vuelve gradualmente más suave. Por fin, pensó con alivio. De inmediato la vista se abrió, los árboles se separaron y pudo ver el cielo brillante y la ciudad en la distancia. Está en el punto más alto del paso de la montaña. Estaba tan conmovido que no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Había una rana enorme debajo de sus pies. Un sapo verrugoso de color marrón claro. Si no hace algo lo pisará. Rápidamente esquiva al sapo. Pero el impulso que tuvo Bachira hizo que perdiera el equilibrio y se precipitara sobre la hierba al costado de la carretera. La rana salta como si nada hubiera pasado. Bachira está cubierto de hierba fangosa, esto es lo peor. Ah, me tomaré un pequeño descanso, pensaba. Lo peor de todo es que está tirado en el suelo. Gotas de agua caían en las hojas de los árboles, pero la lluvia parecía haber cesado y nubes blancas flotaban en el cielo. Hay algo en su mano. Parece haber quedado atrapado cuando golpeó el suelo. Suavemente abrió la palma y vio una bellota que tenía una forma realmente genial. Era la bellota más suave, brillante, grande y mejor que había visto en su vida. Qué suerte. Atesoraré esto, pensaba. Se lo pone en el bolsillo y se pone de pie alegremente. Recoge la pelota y mira el cielo después de la lluvia. Algo aún más sorprendente estaba sucediendo. Guau, eso es increíble. Un enorme arcoiris en el cielo azul. Además, era un doble arcoiris. Pensó que era un símbolo de suerte. Una excelente suerte, una bellota fresca y un arcoiris doble. Siento que algo increíble está por suceder, pensaba Bachira. Capítulo 8. Noche en Osaka. Cuando pasó por las montañas, el sol se había puesto por completo. Lo hice, estoy en Osaka. Pero Osaka es un lugar grande y su teléfono se quedó sin carga, por lo que no pudo usar el mapa ni llamar a Yu. En cualquier caso, si hay electricidad, debe haber gente, pensaba. Sigo adelante confiando en las luces. De las luces en los campos a las luces en el área residencial, a las luces en los edificios. Era tan llamativo que parecía que la ciudad misma estaba emitiendo las luces. Me pregunto si hay un lugar donde podría dormir, pensaba Bachira. Después de pasar al centro de la ciudad, se convirtió en un distrito de oficinas y más adelante en una calle comercial con tiendas cerradas. El área se volvió cada vez más desierta y antes de que se diera cuenta, la atmósfera subterránea de Osaka se estaba volviendo cada vez más densa. En la esquina de un pequeño parque, tres ancianos estaban bebiendo. Beber después del trabajo simplemente empapa mi cuerpo. Decía uno. Tú no trabajas en absoluto, decía el otro. ¿Será que son vagabundos? Están usando cajas de cartón y charlando alegremente con una taza de saque en la mano. Los miró desde un lado y luego... Escuchó. Aquí están, no dejaré que se escapen hoy. Pasó junto a un grupo de cuatro delincuentes que parecían estudiantes de secundaria que venían en dirección opuesta. Todos ellos tenían cohetes de fuegos artificiales en sus manos y se reían. Eso es. La copa de saque explotó derribando al anciano bajo y corpulento. Sí, es un éxito. Apuntaron a los hombres sin hogar y le dispararon con fuegos artificiales. ¿Son ustedes otra vez? ¿Por qué nos disparan? ¿Qué demonios tienen contra nosotros? Los viejos gritaban pero luego dispararon fuegos artificiales en rápida sucesión. Una columna de humo blanco llenó el área y estallaron los gritos. Muy bien, el siguiente seguían. Se divertían al ver a los viejos corriendo. Y cuando querían encender más fuegos artificiales, reciben un golpe. ¿Qué demonios? La pelota golpeó al delincuente antes de que pueda encenderlo. No deberías apuntar fuegos artificiales a la gente. Pateando suavemente la pelota que regresó a Bachira lo señaló con el dedo. ¿Qué? ¿Estás con ellos? El chico rubio que recibió el golpe en la cara con la pelota lo mira fijamente mientras se tapa la nariz. ¿Eh? ¿Si estoy con estos viejos sin hogar? Cuando volvió a mirarse a sí mismo vio que estaba cubierto de barro y sucio por todas partes. Esta era mi camiseta favorita, pensaba. Es un poco deprimente. Entonces un gran puñetazo de otro de los chicos vino volando hacia él. Y lo esquiva sin esfuerzo. El otro se tambalea. No estoy buscando pelea. Te estoy diciendo que dejes de hacerlo de los fuegos artificiales, estúpido. ¿A quién le llamas estúpido? Cuidado niño, gritó el anciano. Había otro más detrás de él. Bachira fue golpeado y cayó de rodillas. Capítulo 9 Delincuentes y el fútbol Cuando Bachira se derrumba su pelota se aleja rodando. Qué debilucho. ¿Cree que puedes ganarnos uno contra uno? Le dan una patada en la espalda con un ruido sordo. Mientras se agachaba sosteniendo su cabeza en dirección opuesta a los delincuentes apareció una llama de color negro a su lado. Su boca se abrió hasta la oreja sonriendo ampliamente. Es el monstruo. No ha jugado al fútbol con el monstruo una vez desde que se embarcó en ese viaje de regate. Así que quiere jugar aquí, pensaba Bachira. Bachira que estaba en cuatro patas de repente se echó a reír y los delincuentes quedaron perprejos. Ey, no te rías. En el momento en que el delincuente de antes echó la pierna hacia atrás para patear a Bachira, el monstruo hizo señas. Sí, rápidamente se levantó y comenzó a correr hacia la pelota. Está huyendo. Se quedó con el balón y giró en dirección a los delincuentes. No, no estás huyendo. No te vas a escapar. Pasa el balón entre las piernas de los delincuentes. Abrió el cuerpo para alejarse de la defensa y luego mantuvo el balón de nuevo. Estar rodeado de cuatro jugadores fue un desafío. Sin embargo, Noel Noah podría lograrlo fácilmente. Controlando poco a poco el balón, esquiva a los cuatro uno tras otro. Aquí viene un giro fingido, da vueltas, vueltas y bon. La imagen le viene a él tan repentinamente y se está divirtiendo mucho. Los delincuentes sintieron algo de locura cuando Bachira de repente empezó a jugar al fútbol. A veces se ríe mientras regatea. Da bastante miedo y no pudieron pararlo en absoluto. Maldita sea, vamos. Dos atacaron a Bachira al mismo tiempo, pero los dos chocaron de frente y ambos cayeron al suelo juntos. Aún no ha terminado. Otro es golpeado en la cara a bocajarro y cae de rodillas sangrando mucho por la nariz. Eso duele, maldito seas estúpido. Antes de que se dieran cuenta, los tres no pudieron luchar. Tienes que estar bromeando. Solo queda uno. Ey, ustedes, delincuentes podridos, ¿cómo te atreven a jodernos? El trío de ancianos con el cabello quemado por los fuegos artificiales estaban ahí. Se quedaron ahí con una mirada de enojo en su rostro. Huyamos que son peligrosos. Los cuatro delincuentes huyeron presas del pánico. No nos vuelvan a tocar, imbéciles. Los venceremos. Así es, lloverá sangre, decía otro. Sí, mientras este chico de fútbol está ahí, completó el tercero. El trío de viejos ahuyentó vigorosamente a los delincuentes. Ey, niño, gracias, nos salvaste. A cambio, deberías comer takoyaki y arriesgué mi vida para proteger esta, no te preocupes, este es el que compré. El anciano, bajo y corpulento, le ofrece un cartón de takoyaki. Atraído por el takoyaki, Bachira se sienta sobre el cartón. Toma un bocado. Si bien estaba frío, sabía muy bien después de ese entrenamiento. Comió lo que le ofrecieron. Entonces, ¿por qué te quedaste sin hogar, chico? ¿Huiste de casa? ¿Tu mamá no está preocupada por ti? Pero Bachira les explicó por qué había venido a Osaka y todos rieron. Regateando a Osaka, ¿cuánto amas el fútbol? Le hace feliz saber que a esta gente de Osaka le gusta. Entonces, ¿estás disfrutando del fútbol? Después de beber una taza de sake, preguntó el anciano bajo y corpulento. No mucho. Bachira se pone el balón de fútbol en la cabeza como si fuese un león marino. Quiero jugar un fútbol más divertido. Fútbol emocionante, pero los otros chicos no me entienden en absoluto. Por eso es tan aburrido estos días. Solo el monstruo entiende el fútbol de Bachira. El viejito bajo y corpulento lo mira como diciendo lo entiendo perfectamente. Coloca su dedo índice en la punta de la nariz de Bachira. Solo hay una solución. Y Bachira también se inclina hacia adelante. La solución es, no te preocupes por eso. Preocuparse por esto y por aquello no ayudará. La preocupación son preocupaciones porque te preocupan a ti. Si simplemente te rindes, entonces no hay nada de qué preocuparse. Eso solo dejó su mirada en blanco. Yashu-san, esa es una buena manera de decirlo. Es la filosofía, la filosofía de la vida, dijo este. Los dos ancianos quedaron muy impresionados. Bueno, puedes quedarte en mi apartamento de lujo esta noche, dijo el tercero. Y así, Bachira se le permitió quedarse en el apartamento de lujo de Yashu-san, que es una tienda de campaña debajo del puente. Capítulo 10. Exposición Kaibutsu. Cuando se despertó la mañana siguiente, Yashu-san todavía estaba dormido. Está roncando fuerte y se ve cómodo. Bachira le susurró, gracias por la hospitalidad. Y se preparó para irse. Ah, cierto, tengo que agradecerle por la noche y la comida. Rebuscó en un bolsillo para ver si había algo y lo que salieron fueron unos pañuelos, un omiyuki y pensó que debería dejarlo. Podría ser un desperdicio regalarlo. Estaba un poco preocupado, pero el takoyaki estaba delicioso, así que decidió dárselo como agradecimiento. Suavemente puso su tesoro en el vientre de Yashu-san. Una brillante bellota de la suerte. Nos vemos, le dijo. Era un hermoso día cuando salió de la tienda. Bachira comenzó a patear su pelota. Y por fin llegó. Habían pasado cinco días desde que dejó su hogar en Chiba. Después de muchas dudas, finalmente llegó a su destino final. El lugar de la exposición individual de Yu. Es una elegante galería de arte con vista al castillo de Osaka. Las puertas giratorias de vidrio parecían la entrada de un hotel de lujo. Y una araña de cristal colgaba en el techo. Era genial. Guau, está aquí, pensaba Bachira. Quien entró con su pelota en una mano y estaba emocionado de poner su mano en la puerta giratoria. Y al mismo tiempo, en otro lado de la galería, mis pies me están matando. Debajo de su sonrisa, Yu estaba soportando el dolor de tratar de acostumbrarse a sus tacones. Un artista emergente, Bachira Yu. La galería estaba llena. Todos los días con visitantes de la exposición de Kaibutsu. Los invitados fueron todas celebridades más exigentes que aman el arte. Normalmente, Yu solo usa ropa de trabajo cubierta con pintura. Pero esta fue la única vez que se vistió así. Su vestido azul brillante combinaba perfectamente con el ambiente de lujo de la galería. Pensar que esta poderosa pintura podría ser creada por una hermosa mujer como tú. Me gustaría saber de ti y de dónde viene tu motivación creativa. Un elegante caballero le hablaba. Mientras Yu comienza a hablar sonriendo, las otras celebridades se reúnen para escuchar. Puede parecer inteligente, elegante y habladora. Pero en realidad no es muy buena para hablar con gente. Y no ve la hora de quitarse esos tacones y ese vestido. Yu de repente escucha su nombre. Yu está tan cansada cuando una voz familiar la alcanza. La entrada en la galería es ruidosa y los invitados huyen. Meguru ve a Bachira reír diciéndole que por fin ha llegado. Su cabeza estaba despeinada, su rostro estaba oscuro por las quemaduras solares, su camiseta y pantalones estaban rotos en algunos lugares y había una pelota sucia en sus pies. Su hijo, que se suponía que estaba en chiva, apareció de repente hecho jirones. Estaba demasiado aturdida. ¿Qué diablos te pasó? ¿Sabes? He regateado todo el camino hasta aquí. ¿Regateado? Todos los invitados se inclinaron la cabeza. ¿Qué pasa con este chico sucio? ¿Por qué el balón de fútbol? ¿Por qué driblea? El lugar está lleno de un buen ambiente pero al ver al monstruo en un lienzo enorme, Bachira se llenó de emoción. Me alegro de haber venido a ver la pintura de Yu después de todo. De repente, con un ruido sordo, un grupo de guardias de seguridad de aspecto fuerte entró corriendo al lugar. Te dije que no entraras vestido así. Muéstrame tu boleto correctamente. Ese no es mi problema. De hecho, Bachira estaba tan hecho jirones que le negaron la entrada. Debido que irrumpió en la fuerza ahí, fue tratado completamente como una persona sospechosa. Es peligroso, Bachira Sensei. Por aquí, por favor. No, ese chico es... Cuando Yu intenta explicar la situación, el personal interviene e intenta evacuarla. Cuidado. Hubo gritos y gritos. Un guardia de seguridad trató de echar a Bachira y Bachira se escapó. De repente, comenzó a patear la pelota de fútbol, lo que provocó un alboroto en el lugar. Oye, no huyas, le decía uno. Están tratando de agarrarme, así que huyos, responde Bachira. Sacó la lengua y regateó entre los invitados para escapar. Bachira esquiva el placaje del guardia. El guardia de seguridad tropieza y abraza a una clienta, provocando que más gritos aparezcan. El lugar estaba en pánico con los guardias de seguridad que los perseguían. El rápido Bachira y los invitados que huían. Suficiente, Bachira Sensei. Yu se quitó los tacones y corrió hacia Bachira que escapaba. Como se esperaba de su madre, atrapó a Bachira por detrás de una sola vez. Ella lo abrazó con fuerza, sin importar que su hermoso vestido se ensuciara. Los invitados y los guardias de seguridad quedaron desconcertados. Con todos los ojos puestos en ella, Yu se rió. Luego sonrió con ingenuidad. Está bien, él es mi hijo. ¿Este niño salvaje es el hijo de Bachira Sensei? Incluso las celebridades se sorprendieron. Estoy tan contenta de que hayas venido. Yu de repente envuelve un brazo alrededor de los hombros de Bachira. ¿Te divertiste? Bachira asintió con una sonrisa. Cinco días de encuentro y despedida con todo tipo de gentes. De libertad y de emoción. Sí, el fútbol es muy divertido. Pensó Bachira. Así termina la novela ligera de Bachira. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.